Este Real Decreto, señorías, solo modifica el artículo 6 de la ley 6 barra 21. El resto de la ley que fue aprobada por esta Cámara sigue estando vigente. Y lo digo porque es verdad que las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Reitero, señorías, no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Por tanto, estas imágenes lo que ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley. Y a esta ministra, como imagino que el resto de señorías, le parecen que son inaceptables y, por tanto, lo que hacemos es una llamada al cumplimiento de la norma.